Medio centenar de personas, entre vecinos y miembros de la Asamblea del 15M, se parapetaban en el portal número 10 de la calle Cartuja de Pinto para evitar el desahucio de José Ferrero, su mujer, y sus tres hijos de 22, 21 y 12 años. Todos ellos están en paro desde hace varios años y recientemente han dejado de cobrar la prestación. Aseguran que no pueden hacer frente al pago del alquiler del Ibima, una renta baja de 150 euros al mes. Según el propio José, la deuda asciende a 30.000 euros y reconoce que lleva unos ocho años sin poder pagar. Si bien los representantes del Ibima, que acompañaban a la Comisión Judicial, aseguran que son 17 los años que llevan sin pagar. En cualquier caso, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, que han mediado para lograr el aplazamiento del desahucio, critican que una institución como el Ibima, pensada para proteger a las rentas bajas, se dedique a echar a la calle a familias necesitadas. Chema Ruiz, uno de sus portavoces, asegura que se están llevando a cabo una media de cuatro desahucios diarios solo del Ibima, que actualmente, asegura, cuenta con medio millar de pisos vacíos y tapiados. Ven en esta situación intereses de privatización, por lo que se están estudiando crear una comisión especializada en este tipo de casos. Que no deja de ser una paradoja, que las instituciones que deberían de cubrir la emergencia social de vivienda, lo que están haciendo es sacar a la gente y además las están sacando, como bien dices, porque lo que se pretende es privatizar esas instituciones y hacer caja con la venta de las viviendas. O sea, las viviendas que deberían de estar destinadas a ayudar a la gente más desfavorecida, ya están cerradas, de hecho el Ibima tiene cerca de 500 viviendas vacías y tapiadas, no las dedica a ayuda social. Sin más incidentes que un pequeño momento de tensión, cuando una quincena de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local escoltaban a la Comisión Judicial designada, el desahucio ha quedado en stand-by hasta el 25 de septiembre. Hasta entonces, la plataforma espera encontrar una solución para reubicar a esta familia. ¡Gracias!